de la vida de la santa madre teresa de jesús escrita por ella misma esta es una grabación de librivox todas las grabaciones de librivox son del dominio público para más información o para ser voluntario por favor visite librivox.org grabado por marian martín libro de la vida de la santa madre teresa de jesús escrita por ella misma prólogo quisiera yo que como me han mandado y dado larga licencia para que escriba el modo de oración y las mercedes que el señor me ha hecho me la dieran para que muy por menudo y con claridad dijera mis grandes pecados y ruin vida diérame gran consuelo mas no han querido antes atádome mucho en este caso y por esto pido por amor del señor tenga delante de los ojos que en este discurso de mi vida leyere que ha sido tan ruin que no he hallado santo de los que se tornaron a dios con quien me consolar porque considero que después que el señor los llamaba no le tornaban a ofender yo no sólo tornaba a ser peor sino que parece traía estudio a resistir las mercedes que su majestad me hacía como quien se veía obligar a servir más y entendía de sí no podía pagar lo menos de lo que debía sea bendito por siempre que tanto me esperó a quien con todo mi corazón suplico me dé gracia para que con toda claridad y verdad yo haga esta relación que mis confesores me mandan y aun el señor si yo lo quiere muchos días ha sino que yo no me ha atrevido y que sea para gloria y alabanza suya y para que de aquí adelante conociéndome ellos mejor ayuden a mi flaqueza para que pueda servir algo de lo que debo al señor a quien siempre alaben todas las cosas amén en qué trata cómo comenzó el señor a despertar esta alma en su niñez a cosas virtuosas y la ayuda que es para esto serlo los padres el tener padres virtuosos y temerosos de dios me bastara si yo no fuera tan ruin con lo que el señor me favorecía para ser buena era mi padre aficionado a leer buenos libros y así los tenía de romance para que leyesen sus hijos esto con el cuidado que mi madre tenía de hacernos rezar y ponernos en ser devotos de nuestra señora y de algunos santos comenzó a despertarme de edad a mi parecer de seis o siete años ayudábame no ver en mis padres favor sino para la virtud tenían muchas era mi padre hombre de mucha caridad con los pobres y piedad con los enfermos y aun con los criados tanta que jamás se pudo acabar con él tuviese esclavos porque los había gran piedad y estando una vez en casa una de un su hermano las regalaba como a sus hijos decía que de que no era libre no lo podía sufrir de piedad era de gran verdad jamás nadie le vio jurar ni murmurar muy honesto en gran manera mi madre también tenía muchas virtudes y pasó la vida con grandes enfermedades grandísima honestidad con ser de harta hermosura jamás se entendió que diese ocasión a que ella hacía caso de ella porque con morir de treinta y tres años ya su traje era como de persona de mucha edad muy apacible y de harto entendimiento fueron grandes los trabajos que pasaron el tiempo que vivió murió muy cristianamente éramos tres hermanas y nueve hermanos todos parecieron a sus padres por la bondad de dios en ser virtuosos si no fui yo aunque era la más querida de mi padre y antes que comenzase a ofender a dios parece tenía alguna razón porque yo he lástima cuando me acuerdo las buenas inclinaciones que el señor me había dado y cuán mal me supe aprovechar de ellas pues mis hermanos ninguna cosa me desayudaban a servir a dios tenía uno casi de mi edad juntábamos entrambos a leer vidas de santos que era el que yo más quería aunque a todos tenía gran amor y ellos a mí como veía los martirios que por dios los santos pasaban parecíame compraban muy barato el ir a gozar de dios y deseaba yo mucho morir así no por amor que yo entendiese tenerle sino por gozar tan en breve de los grandes bienes que leía haber en el cielo y juntábame con este mi hermano a tratar qué medio habría para esto concertábamos irnos a tierra de moros pidiendo por amor de dios para que allá nos descabezasen y paréceme que nos daba el señor ánimo en tan tierna edad si viéramos algún medio sino que el tener padres nos parecía el mayor embarazo espantábamos mucho el decir que pena y gloria era para siempre en lo que leíamos acaecíanos estar muchos ratos tratando de esto y gustábamos de decir muchas veces para siempre 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 en pronunciar esto mucho rato era el señor servido me quedase en esta niñez imprimido el camino de la verdad de que vi que era imposible ir a donde me matasen por dios ordenábamos ser ermitaños y en una huerta que había en casa procurábamos como podíamos hacer ermitas poniendo unas pedrecillas que luego se nos caían y así no hallábamos remedio en nada para nuestro deseo que ahora me pone devoción ver cómo me daba dios tan presto lo que yo perdí por mi culpa hacía limosna como podía y podía poco procuraba soledad para rezar mis devociones que eran hartas en especial el rosario de que mi madre era muy devota y así nos hacía serlo gustaba mucho cuando jugaba con otras niñas hacer monasterios como que éramos monjas y yo me parece deseaba serlo aunque no tanto como las cosas que he dicho acuérdome que cuando murió mi madre quedé yo de edad de doce años poco menos como yo comencé a entender lo que había perdido afligida fuime a una imagen de nuestra señora y supliqué la fuese mi madre con muchas lágrimas paréceme que aunque se hizo con simpleza que me ha valido porque conocidamente he hallado a esta virgen soberana en cuanto me he encomendado a ella y en fin me ha tornado así fatígame ahora ver y pensar en qué estuvo el no haber yo estado entera en los buenos deseos que comencé oh señor mío pues parece tenéis determinado que me salve plega a vuestra majestad sea así y de hacerme tantas mercedes como me habéis hecho no tuvierais por bien no por mi ganancia sino por vuestro acatamiento que no os ensuciara tanto posada donde tan continuo habíais de morar fatígame señor aun decir esto porque sé que fué mía toda la culpa porque no me parece que os quedó a vos nada por hacer para que desde esta edad no fuera toda vuestra cuando voy a quejarme de mis padres tampoco puedo porque no veía en ello sino todo bien y cuidado de mi bien pues pasando de esta edad que comencé a entender las gracias de naturaleza que el señor me había dado que según decían eran muchas cuando por ellas le había de dar gracias de todas me comencé a ayudar para ofenderle como ahora diré fin del capítulo primero